Tras adelantar algunas labores de investigación, las autoridades departamentales indicaron que fue capturado en el hospital del municipio de Vegachí un hombre de 18 años de edad señalado por la comunidad de haber cometido el homicidio de los dos menores de 6 y 11 años ocurridos la noche de ayer en este municipio. Capturamos a un joven de 18 años gracias a las informaciones de la comunidad que nos dan cuenta de que esta persona sale de la vivienda de estos menores. Este menor de edad, perdón, esta persona tiene en su mano una cortada de arma blanca con lo que nosotros hemos recopilado de los laboratorios de criminalística creemos que esta persona fue la responsable de los asesinatos de estos dos niños. Según la madre de estos menores, el capturado venía acosando a una de sus hijas para que sostuviera una relación sentimental con ella, pero esta no le prestaba atención. Y ayer vino y estuvo charlando con nosotros ahí y yo me salí a hacer una vueltecita, pero no me demoré una hora para volver. Y la otra niña estaba acá con ellos y se fue a la tienda a comprar algo allá. Y mientras que ella fue a la tienda y vino, ya él los mató. Y yo llegué acá y los encontré muertos, yo ya leí gritando y ella dijo, mami, ¿qué le pasó? Me mataron mis niños, me mataron mis niños. Tengo un dolor que no se lo deseo a nadie. Me quitaron mi vida, acabaron con mi vida. No, yo no quiero vivir, yo no quiero vivir. Me quitaron los más grandes que tenía, que eran mis dos niños. En horas de la tarde de hoy, varios habitantes de este municipio salieron con camisetas blancas para manifestar su rechazo a este crimen. ¡Gracias!